Música Muchísimas gracias por toda esa información, nosotros hemos iniciado nuestro segmento Aprendiendo a Ser Mamá y para todas aquellas que buscan una manera de como ejercitarse durante esos 9 meses nosotros tenemos una propuesta increíble, yo le quiero dar, ay me estoy moviendo, si no saben es porque estoy en una pelota aquí medio desbalanceada le quiero dar la muy cordial bienvenida a nuestro amigo Julio Castro de la Academia Nicaragüense de la Danza donde hoy nos va a estar enseñando unos cuantos ejercicios para esos 9 meses de embarazo, ¿cómo está hoy? Así es Michelle, buenos días, buenos días Te vean bastantes mujeres prontas a ser mamá, ¿verdad? Sí, 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 claro, es importante de que esa mujer que ya está en estado de embarazo pues haga ejercicio, ejercite su cuerpo siempre siempre y cuando sea supervisado por un ginecólogo y por su doctor de cabecera Y por un buen entrenador también Y por un entrenador así también Me estabas contando que una parte bien importante del cuerpo durante el embarazo es lo que es la pelvis, por eso se gusta bastante esta pelota Correcto, 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 la postura, su postura inicial, mantener esa postura en la espalda A veces algunas mujeres padecen mucho de dolor en la espalda, claro, tanto el peso que anda delante del bebé eso ayuda a que la espalda se mantenga un poco tensa Entonces es importante hacer los ejercicios de respiración, los ejercicios de estiramiento y una adecuada rutina para su entrenamiento Comencemos con esta rutina, pues yo estaba con las piernas cruzadas pero al parecer con las piernas alineadas Normalmente la posición de, tienen que tener la ama de casa en su casa, verdad, si tiene una pelotita ahí Siempre y cuando la pelota tiene que estar ni muy inflada ni menos inflada Un poco que haga como una camita en el centro de la pelota Perfecto para la glúteo Para que esto tenga mayor estabilidad una vez la embarazada esté sentada en el centro de la pelota La postura de las piernas tiene que ser un poquito adelante, un poquito adelante, casi flexionada a 90 grados el talón de la rodilla Y la espalda, Michelle si te puedes poner de espalda por favor Claro Entonces la espalda no tiene que tener este arco que tiene acá Michelle, sino ni contraído porque recuerden que hay un estado de embarazo Entonces es un poco erguida, la espalda estirado, los hombros relajados hacia abajo y los brazos estirados también relajados La vista hacia el frente, la vista hacia el frente y vamos a hacer un estado de relajación o respiración en respirando hacia arriba inhalando Eso es, y exhalando hacia abajo, siempre estirando los brazos hasta llegar a la pelota Una cosa importante es que cuando ustedes hagan la respiración hacia arriba, no hagan este movimiento de los hombros Hacia arriba, ya siempre relajando los hombros relajados hacia abajo y inhalo hasta donde dé el estiramiento y exhalo Si puede llegarlo hasta arriba sin subir los hombros, sin hacer la tensión del hombro, muy bien lo puede hacer Inhalo hacia arriba Julio, también la cabeza siempre se va a quedar en un mismo lugar porque muchas veces a mi me pasa que subo los brazos y yo subo la cabeza a ver Perfecto, la vista siempre está al frente, la cervical tiene que estar simplemente estirada hacia un punto de elongación hacia arriba Para que no haya ninguna tensión en la cervical también Ok, ahora pasamos a un ejercicio que es sumamente importante para ir trabajando la parte pélvica que es donde mayormente se da el trabajo Entonces hacemos circular, agarramos la pelota de al lado y hacemos círculos hacia el lado derecho sin hacer este movimiento Solo la pelvis tiene que mover entonces Solo la pelvis, correcto La pelvis manteniendo un poquito de contracción hacia adelante, hacia lado, hacia atrás, hacia lado, hacia adelante Estos son movimientos bien sutiles, ¿verdad? Correcto, hacia lado, dos, tres, cuatro, otro más, cinco, seis, siempre trabajo, voy fortaleciendo la parte abdominal adelante Sin hacer mucha contracción adelante y al mismo tiempo trabaja la parte lumbar hacia atrás Y durante todos estos ejercicios siempre hay que estar pendiente de la respiración también La respiración tiene que ser constante, no haga un... Una... Se le puede decir... No deje de respirar en un momento Siempre tiene que ser fluida la respiración, inhalando y exhalando Porque recuerden que no solo es una persona la que está respirando Sino que son dos personas las que están respirando Y siempre tiene que estar dándole oxígeno Entonces hacia el otro lado, cinco Y recuerden no mover los hombros, la vista hacia el frente Siempre rotación hacia el lado Uno más, Michelle, uno, dos Y quedamos al centro Todo eso es movimiento, se pueden repetir diez veces a un lado Diez veces al otro lado Una, dos, tres veces por serie, ¿verdad? Y esto se puede hacer durante todo el embarazo hasta llegar casi acá a los nueve meses Correcto, correcto Ahora, hacemos contracción de pelvis hacia el frente y hacia atrás Es hacia atrás, un poquito de arqueo a la espalda Y contracción hacia el centro Recuerden, importante, mantener siempre firme la planta de los pies El hongado de los dedos de los pies Estiradito, bien enraizado sobre el piso Para que eso nos mantenga estabilidad sobre la pelota Ahora, si usted tiene miedo en estar sobre la pelota O se balancea un poquito La pelota la puede poner detrás de una pared Adelante de una pared, perdón Para que mantenga una estabilidad firme Ok, entonces hacia el frente, elonga y hacia atrás Y contrae, exhalando y inhala arriba Y contrae, exhalando y inhala arriba Ahí, uno más Tres ¿Esta clase vos la das también, Julio? Cuatro, sí En la academia de la danza Esta clase la da el profesor Juan Carlos a las seis de la tarde Ahí pueden ir embarazadas siempre y cuando esté recomendada por su doctor de cabecera ¿Verdad? Y si usted va a recibir clases de pilates o clases que sean de este tipo Siempre y cuando hágale informar a su instructor que va a hacer Para que él esté informado de qué es lo que usted tiene Si está embarazada, cuántos meses tiene Es importante que dé toda esa información Correcto, si tiene alguna lesión Entonces toda esa información usted tiene que dársela a su instructor Antes de comenzar cualquier rutina en cualquier gimnasio Claro Y como cuánto dura este ejercicio para mujeres ¿Una hora la clase? 45 minutos es la duración de cada clase Ok, estiramos hacia el frente de los brazos Vamos a mantener un poquito de equilibrio Vamos a trabajar un poquito de equilibrio Siempre y cuando mantener la vista hacia el frente Los brazos a la altura de su hombro Y vamos a elongar la pierna derecha Hacia arriba a la altura de la rodilla Uno Y baja despacio Elongando la pierna Y dos Abajo Y tres Abajo Y cuatro Abajo ¿Por qué el balance es tan importante durante el embarazo? Pues en lo que son los ejercicios ¿Cómo dice? Que el balance en cuanto al ejercicio y el embarazo es tan importante Es importante porque recuerda que tú andas con un peso adelante ¿Ya? Andas con un peso adelante Y una vez que tú ya sales de ese estado El cuerpo tiene que volver a un estado normal para que haga la estabilidad mental y corporal Vamos al otro lado Y dos Creo que no estoy lista para ser mamá No tengo mucho balance Eso se va trabajando conforme tú vas recibiendo tu rutina diaria Ok Vamos a hacer un estiramiento importante Es importante siempre esa madre que va a ser esa futura mamá que va a tener su bebé Tiene que ser importante Tiene que tener mucha importancia todos los estiramientos en su cuerpo diario, diario Recuerden que es importante mantener estirado todas nuestras articulaciones Todas nuestras extremidades superiores e inferiores y vamos hacia arriba una vez más Ahora subo el talón de la pierna izquierda Hago un flet en el pies y siempre estirando Recuerden, sienta el trabajo, el estiramiento en la parte posterior Tienen que estar recta, yo las tengo dobladas No, tienen que estar recta la pierna, la rodilla estirada Julio, si queremos más información sobre estas clases que son específicas para las mujeres embarazadas ¿Dónde podemos encontrar más información? Bueno, usted puede visitar cualquier página en las redes sociales Hay muchos ejercicios que puede usted tener un eje o un enlace para poder ir haciendo su rutina Pero sí, puede llamar a la escuela, a la Academia Nicaragüense de la Danza Y ahí le van a dar informaciones donde usted puede saber los horarios en que puede retomar estas clases Pero lo más importante es siempre mantenerse bien saludable y en buena condición física Especialmente en esos nueve meses porque está llevada a otra persona adentro Así es, recuerde siempre, sí, recuerde siempre Visite a su ginecólogo y a su doctor de cabecera Y ese le va a recomendar si realmente puede hacer este tipo de ejercicio O tiene que esperar hasta salir porque también hay embarazos que son Que necesitan reposo Correcto, que necesitan reposo y eso es importante Siempre estar informado por su doctor para que usted pueda ejercer cualquier rutina que tenga que deseo de hacer Bueno, muchísimas gracias por esa pequeña demostración Julio Nos vamos a esperar la próxima semana para que bailemos más zumba Con eso nosotros finalizamos nuestro segmento Aprendiendo a Ser Mamá Y seguimos con muchísimo más de Primera Hora